El diputado Ernesto Castillo Rosado presenta un punto de acuerdo para que la legislatura campechana ejerza su derecho de presentar iniciativas al Congreso de la Unión, en este caso para que solo se exente del pago del predial a los edificios públicos propiedad de la nación destinados a servicios educativos y de salud. El legislador indicó que ante la difícil situación económica en que se encuentran los ayuntamientos del país, es necesario tomar medidas reales para lograr mayores ingresos que se traduzcan en obras y servicios para los mexicanos, y por ello propone reformar el segundo párrafo, inciso C, sección 4 del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se faculte a las autoridades municipales a cobrar impuestos a las preestatales asentadas en sus demarcaciones. En la sesión del martes, el Congreso del Estado también aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para procurar su acceso a una calidad de vida que favorezca su desarrollo y su bienestar, y ratificó la designación de José Román Ruiz Carrillo como secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo, quien rindió la protesta de ley. También rindió protesta Jorge Rodrigo Vázquez Aguilar como diputado de la 62ª Legislatura, ambos con efectos a partir del 6 de febrero. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.